Me gustaría hablar un poco de la televisión, de los formatos y del éxito, ¿no? ¿Tú, Tienet, cómo creas un formato de éxito o cómo sabéis que un formato que vais a hacer va a ser un éxito? Esto no se sabe nunca. Y si nosotros tuviéramos la fórmula del éxito... ¿No pararíais de hacerlo? No estaríamos aquí, estaríamos en una isla de sierras. Claro, claro. No. A ver, yo siempre digo que la fórmula del éxito no existe, pero sí existen maneras para minimizar el fracaso. Es decir, tú cuando te pones a presentar una idea o preenchar una idea o tienes en mente, pues evidentemente te crees que es la mejor idea del mundo, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es compartirla, porque a lo mejor en tu cabeza suena muy bien, pero cuando tú lo cuentas a los demás... Y adentrada, cuando tienes que contar algo o lo tienes que escribir, haces el ejercicio y ves por dónde tu idea hace aguas. Pero a partir de aquí la compartes con el resto del equipo y todo el mundo va añadiendo o quitando cosas o va aportando cosas a tu idea, ¿no? Y entonces, pues evidentemente tienes que asegurarte de las cosas que tú crees que pueden afectar al proyecto. Por ejemplo, no sé, es muy importante en algún momento decir, bueno, ¿cuál es la tendencia mundial? ¿Por dónde va la tendencia? Pues si la tendencia mundial dice que todos los programas de reality se hacen con famosos, pues si tú le añades famosos, a lo mejor le estás añadiendo un ingrediente de éxito. O, por ejemplo, si tú dices, es que la gente ya está saturada de programas de cocina, pues no presentes un programa de cocina o no le añadas elementos de cocina a tu formato, ¿no? Son este tipo de cosas, o cosas que tú ya sabes. Digo, esto lo probamos en otro formato y no funcionó, mejor no lo pongamos aquí, ¿no? Ok. Entonces, no sé, uno de los casos más sonados fue en 2011 cuando nos inventamos Tu cara me suena, ¿no? Que había un momento donde los famosos no querían ir a la tele. Porque evidentemente el perfil de famoso que iba a la tele era el famoso que iba a hablar de sus divorces, de sus líos. A exponer su vida privada, ¿no? Bueno, básicamente el único espacio que había para un famoso en televisión era ir a contar sus intimidades. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues si la tendencia mundial nos está diciendo que los talents con famosos funcionan, pues vamos a intentar hacer un talent con famosos en España que nos sorprendan por su talento, que nos sorprendan porque de golpe hay un cocinero que canta, o un presentador que canta, o una presentadora que baila, y que de alguna manera el espectador se sorprenda del talento, no de lo que van a contar. O que si después cuentan cosas, pues mira, maravilla, ¿no? Otra de las cosas que dijimos es cuando lo estábamos haciendo, es que estábamos en plena resaca de la gran crisis que hubo en 2008. En 2011 tú ponías el telediario y todas las noticias eran malas. La economía de España es un día, la economía europea es un día, solo oías noticias sobre desahucios, sobre gente que perdía la casa, gente que perdía... Entonces nosotros dijimos, hombre, pues estaría muy bien que este programa tuviera mucho sentido del humor, porque en este momento lo que necesitamos es algo que sea escapista, ¿no? Es decir, y nuestro lema era, nosotros no vamos a arreglar la crisis, nosotros no vamos a arreglar tu vida, pero al menos durante las dos horas que dura el programa te vas a olvidar de tus problemas. Claro, te vamos a entretener. Exacto, te vamos a entretener. Entonces, cuando digo que no hay una forma de la crisis, sino que tú vas añadiendo ingredientes que crees que en ese momento puedes ir. Por ejemplo, otro ingrediente es la nostalgia, ¿no? O sea, tú cuando haces un repertorio y buscas unas canciones, sabes que las canciones normalmente te sitúan a una época, a una edad de tu vida, a un momento, que es la primera novia, la primera salida, la primera borrachera, la primera fiesta mayor. Sí, la mayor experiencia, lo que fuera. O hay una canción que, por ejemplo, hay un momento muy chulo que todo el mundo recuerda, es la música que sonaba en el coche, en el cassette del coche de tus padres, ¿no? Total. Entonces, por ejemplo, el otro día, el otro día Bustamante lo decía, ay, es que a mí Nino Bravo me recuerda el sin Camil de tus padres. Claro, claro. Entonces, el poder de la música tiene este poder evocador. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues en este programa que estamos viviendo tenía que haber música, pero música como algo que te abre la nostalgia o te abre los... Que te transporta, ¿no? Sí. Entonces, dijimos, bueno, pues a la hora de hacer el casting, tenemos que hacer un casting donde la gente joven se enganche porque hay un alguien joven y la gente mayor se enganche porque hay alguien mayor. Pero a la vez, hacer como un intercambio de papeles. Una de las cosas, por ejemplo, que nos funcionó a las mil maravillas fue un día que estaba Angie cantando una canción de Rocío Durcal y veía a esa gente y decía, hombre, yo conozco a Angie y mi madre está cantando la canción de Angie. Claro, un crossover fantástico. Y entonces pusimos a María del Monte haciendo de Michel Tello Eusite Pego, con lo cual la gente mayor decía, no sabemos que está cantando María del Monte, pero veo que mi hijo está cantando la canción. Con lo cual volvimos un poco a hacer un producto que recuperará lo que se llama el público familiar, que es lo que estamos intentando todos toda la vida, recuperar el público familiar, que lo recuperan programas como Tu Cuadra de Suena, y lo ha recuperado esta última edición de Operación Trífrica.